Los piratas informáticos se apoderaron de una conferencia de la Organización de Naciones Unidas con la Universidad de Costa Rica, donde conversaban sobre mensajes de odio en las elecciones. Esto ocurrió la mañana de este miércoles, cuando la coordinadora del Observatorio de Discursos de Odio y Discriminación informaba sobre los resultados del estudio. Vamos a escuchar lo que sucedió. La metodología que aplicamos fue un análisis de contenido de los debates. Después, a partir de una herramienta, a estos comentarios les aplicamos una tipología, ¿verdad?, para ver cuál era el tipo de discurso del odio que traducían y vamos desde la cera. Sí, ya no hay problema. Gracias, sí. Alguien ahí nos hizo un ataque. Allí está. Ellos mismos reconocieron el ataque. Incluso intentaron correr un video de contenido sexual que fue inmediatamente bloqueado por los informáticos de Naciones Unidas, el organismo internacional y la universidad. Difundieron después un comunicado posterior a lo ocurrido, donde, por supuesto, condenaron los ataques en contra de la investigadora. Gracias.